Buenos días, soy Giorgio Grillo, director general de Bórica de España en Portugal y miembro del consorcio Paz y Flavos. Es un honor para nosotros colaborar con los amigos activos del consorcio porque tenemos que transmitir que es realmente una vivienda pasiva. Se trata de confort, se trata de sesiones, de mucha técnica, de un poco mal en el hogar de los adultos con la familia. Hay que vivir, es una sensación, es una vivienda en la que se implementa el servicio. Por eso invitamos a todos los interesados en optimizar, en mejorar su vida y en acercarse mejor y más para que cada medida sea cada vez mejor y aumentemos nuestra calidad de vida. Muchas gracias.